ay gracias por estar acá besitos igual saludos a todos solo compartirles desde mi corazón que lo que ha sucedido en mi vida yo te conocí por medio de tu comadre y desde que vi tu mensaje escuché tu mensaje dije quiero ver qué hay ahí agradecida por eso porque sé que de lo más alto es lo que me va dirigiendo mi camino sé y reconozco que viene de allá por eso primero mi agradecimiento al eterno que me ha puesto ha guiado mi camino y mis pasos hacia lo que voy comprendiendo o lo que ocupa mi alma para ir comprendiendo y avanzando y me pone en este caso a las personas que y los personajes que van siendo importantes en mi vida y que me muestran el camino admiro tu coherencia en primer lugar porque de ahí fue el paso para conocer la obra del rap Daniel Hinerman y pues este reconociéndome que a mi entender o a mi comprensión voy dando pasos pero mis pasos son firmes y en esa comprensión voy corrigiendo cosas cosas que llegan a mí y que las analizo y que ayudan como dice este todavía no me los aprendo bien Binah y ¿qué es la otra? ¿Pokmai Binah? Ah, Binah es la comprensión entonces me llega por Binah y se activa mi Binah ¿sí? ajá que es la comprensión y entonces voy corrigiendo voy corrigiendo mi caminito hoy que estuve haciendo mi labor en la mañana que estoy trabajando contigo o tú conmigo la verdad sí sí mi conexión con con Hashem fue muy profunda fue una derrota muy bonita y precisamente agradecía yo eso lo que estoy mencionando ahora que gracias por ponerme a la a las personas indicadas en estos momentos porque lo que siento es que se me se me está abriendo es como como si se me abrieran puertas es lo que estoy sintiendo en mi corazón Baruj Hashem sí Baruj Hashem se me están abriendo las puertas de decir ah ¿quieres saber? pues aquí está esto y reconociendo que que en la Torah está toda esa sabiduría ¿verdad? y que con la ayuda de Dios que lo que dijiste hace un momento nos ocupa y sí es verdad sí lo he reconocido siempre desde que desde que fue mi despertar espiritual que me llegó esa esa esas esas palabras de alguien que dijo es que el eterno nos ocupa o sea requiere de nosotros y dije qué hermoso qué hermoso saber que yo que yo estoy para algo y que y que dijéramos Dios no que va a necesitar de uno ¿no? pues sí 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 requiere y porque es una energía que que va que va y bien y entonces requiere yo soy un filamento de Dios y requiere que yo esté conectada con él y pues nada que voy este dando pasos firmes reconozco que eso que cuando llega a mí algo que comprende mi alma simplemente corrijo y eso voy dando pasos este para mí muy importantes en mi vida porque porque son comprobables en mi en mi camino o sea no es que esto lo comprendo sí pero hay que hay que ponerla a la práctica y verle el resultado y en eso salió gracias al rap Daniel la tía idea las compañeras que también son ayuda para mí de todos se aprende este suma a mí de conocer esa vida cuando pongo en práctica y pues agradecida gracias por todo gracias y hay vos gracias 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 bueno muchas gracias a todas ya estaba yo espero se salió algo que hacer pero bueno muchas gracias chicas por compartirse muchas gracias por sus experiencias y por la emoción que le ponemos a todos la verdad es intenso emocionante y genial adelante rápido ya está yo yo cuelgo cuelgo la toga este que belleza gracias ser ser parte de esto es un honor increíble y y me uno con ustedes a agradecer todos los días la conexión que nos une y que nos hace posible estar ayudándonos y aportándonos el uno al otro todo el tiempo y entre todos es una es una red de energía solidaria que que atrae brajada a cada uno es el modo más hermoso en que algo puede ocurrir que no es una red que no que no se puede ocurrir que no sea